¿Cómo se llama Macisa? Macisa es una empresa que se dedica a la comercialización y fabricación de tableros, eso como su centro del negocio, pero en realidad durante el tiempo hemos ido evolucionando desde efectivamente fabricar tableros a un modelo que busca generar experiencia en los clientes, entonces hoy día estamos mucho más ligados al diseño y a la construcción de ambientes interiores. Nosotros nos involucramos en el torneo de emprendimiento, básicamente yo diría por dos razones, primero por un lado porque estamos apostando hace bastante tiempo por la innovación, estamos buscando lograr obtener o trabajar con emprendedores que tengan buenos negocios, buenas ideas que nosotros podamos apoyar y de ahí apalancar nuestro negocio. Y por otro lado, porque también somos actores de la región, estamos en Concepción, nuestras plantas están acá, nuestros laboratorios, nuestras operaciones están acá y por ende tenemos una responsabilidad con participar del ecosistema y si estamos en innovación, bueno, ¿por qué no también trabajar con el ecosistema de innovación? Eso también es una apuesta de la empresa. Bueno, me queda invitarlos a todos a que participen en este torneo, nosotros estamos como empresa, estamos esperando recibir buenas ideas y así también hay otros que están en esta etapa y aquí solamente hay que tener las ganas, armar una idea, presentarla y de ahí se va a poder apoyar y lograr un buen resultado no solo para quien emprende sino que para toda la región.